Ven acércate conmigo si tú quieres hacer plata Somos profesionales y de hacer redes se trata Tenemos la experiencia, el motor y la paciencia Tú pones la meta y nosotros hacemos ciencia Aplicada a cuestiones de mercado Quieres subir de ingresos, nosotros nos encargamos Si te va bien, a mí me va bien Juntos seremos equipo, nuestras mitas van al cien Si te va bien, a mí me va bien Juntos seremos equipo, nuestras mitas van al cien No importa tu edad, preferencia o cualidad Religión o la nación, atiendo a tu petición Con la mayor innovación, si tu objetivo es el viajar Un pago, realizar a tu familia, consentir Vita el fact, te debes unir Tenemos recursos para hacer generar mil o cien mil pesos en curso Si te va bien, a mí me va bien Si te va bien, a mí me va bien Vita el fact, te va bien, a mí me va bien Si te va bien, a mí me va bien Vita el fact Ven acércate conmigo si tú quieres hacer plata Somos profesionales y de hacer redes se trata Tenemos la experiencia, el motor y la paciencia Tú pones la meta y nosotros hacemos ciencia Aplicada a cuestiones de mercado Quieres subirte ingresos, nosotros nos encargamos Si te va bien, a mí me va bien Juntos seremos equipo, nuestras mitas van al cien Si te va bien, a mí me va bien Juntos seremos equipo, nuestras mitas van al cien No importa tu edad, preferencia o cualidad Religión o la nación, atiendo tu petición Con la mayor innovación, si tu objetivo es el viajar Un pago, realizar a tu familia, consentir Vita el fact, te debes unir Tenemos recursos para hacer generar mil o cien mil pesos en curso Si te va bien, a mí me va bien Si te va bien, a mí me va bien Vita el fact, a mí me va bien Juntos seremos equipo, nuestras mitas van al cien Si te va bien, a mí me va bien Juntos seremos equipo, nuestras mitas van al cien